Bueno, 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 bueno. Ayer Fernando, un suscriptor, me pidió que hiciera un monográfico del mejor regateador de la historia de España y está en el Top 5 a nivel mundial. Y es nada más y nada menos... ¡Correcto! ¡El Bobo Churrasco! Que además de ser uno de los mejores futbolistas de la historia, también es opinólogo. Como todos sabéis, el Bobo Churrasco destaca por su hipocresía, su alter ego, su antimadridismo radical, que es esquizofrénico, que se le hincha la vena porque es que no soporta que le lleve la contraria, que discute, que insulta, que falta respeto. Y es muy complicado, pero muy complicado encontrar nuevos clips que la gente no haya visto, porque hay cientos, por no decir miles, de recopilaciones de los peores momentos del Bobo Churrasco. Y he encontrado una pequeña recopilación de clips que parece que no son tan famosos, tan virales como los habituales con Congo, lo de la locura con Argentina... Y antes de darle al play, vuelvo a repetir que si queréis que haga algún tipo de contenido, solo tenéis que ponerlo. Y si veis que no lo hago, me lo podéis repetir porque hay veces que se me pasa, porque no lo apunto en una hoja que tengo o lo que sea. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Barça Gate, Balancas TV, empezamos ya. ¡Gracias! 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 Este es del tamaño de la portería, eh, la portería del otro. No pero mira, mira, lo ha hecho bien. Lo ha hecho perfecto. Yo voy a intentar... Globo, lo has dejado que te ha visto. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Y el del balón El del balón El bicho Somos siete Que diga algo Hoy somos siete Hoy en la tertulia Salúdalo Bienvenido también Al equipo De punto pelota Por favor, vamos a Por favor, dejadme un momentío Cristiano Ronaldo Le han preguntado por Mourinho ¿Es un perrillo? No, joder, ¿cómo va a ser un perrillo? Por favor Sí, pero historia ya Entonces hablemos Bueno, para mí, claro Porque la opinión es la mía Si hablara en nombre tuyo Diría otra cosa Pero como hablo yo Es bonita Como aquí lo bueno es que podemos Ir pisándonos de vez en cuando Diga que bonita para ti Claro, claro Por eso, por eso Está pendiente de vuestro cara a cara Vamos a Mira, ahí está Pero está muriendo Va a intentar Animar el Si viene y resulta Que se va a pegar el programa Así con el balón en los pies Dilo tú Dilo tú Dí algo, hombre Va, dí algo Pero va Cícate Para Ya estamos Por favor Si solo va a decir eso En toda la noche Que no venga O sea, que se vaya a otro programa Por favor Por favor, Ciro Por favor te pido Para que estéis sentados Y solo sepa decir Esto que acaba de decir Que se vaya a otro programa Por favor te pido Por favor te pido Ya me contarás Vamos a cuidar a los compañeros Que están aquí también Ellos pedirán paso cuando quieran Ah, vale Bueno, pues que levante la pata Bueno, la mano Por favor Venga Esta es una parte La de Mourinho Y luego está Profesional Muy profesional Vamos a acabar con el bar Vamos a acabar con el bar Vamos a acabar con el bar Tranquilidad Vamos a acabar con el bar El gol de Mariano Pero cortina Luego Cortito Al pie Cortito Fútbol corto Pic, 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 pic Loco No Transmite esto Cuidado Dile a Vinicius Sí Que las cuatro que tiene Sí Por favor No las ponga a diez metros de la portería Qué feo Dile por favor eso Dile por favor eso Dile 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 Que si las metiese No estaríamos hablando de eso Qué poco elegante Tú eres el que ama la pelota Qué poco elegante La pelota Qué puñalada A otro jugador de fútbol Realidad 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 ¿Qué te pasa hoy? Tendré que mejorar Pero lo vuestro Qué falta de estilo Hombre Eso ha sido fútbol Eso ha sido fútbol No reglamento Y el reglamento no lo entiendo tanto como Juan ¿Tú no has tirado nunca arriba a ninguna o qué? Siempre he pitado Que digo que a lo mejor tú no has tirado nunca ninguna afuera Las metías todas Por eso lo tiraba Vamos es que yo no sé qué te pasa hoy Pero has venido aquí Yo las ponía Vamos yo O sea estoy flipando A mí el gol además no me O sea me parece que estás Lobo tranquilo Me están churras con veritas Tú que vas de futbolista Que vas de futbolista a Vinicius Que no tiene vela en este entierro ahora mismo Tiene que ver además Y dices eso cuando Cuando Precisamente porque has jugado al fútbol Seguramente habrás fallado más goles De los que has metido Piensa Como todos los futbolistas del mundo mundial No, no, no Sí, sí, sí No, no, no No sabes mi historia Tú mi historia no la sabes Si hay un golista que haya marcado Rocío Tú mi historia no la sabes Si yo tiro a portería Si tiro dos veces una es gol Porque yo soy uno que pasa goles Yo soy uno que sirve goles Yo soy uno que fabrica goles Bueno, bueno Pero es que no Que no Que te equivocas Que te equivocas Que yo no Que yo tiro un balón mal El máximo goleador del exterior ¿Qué me hablas a mí del máximo goleador? Pues a mí el gol no me importa un carajo A mí me gustaba el fútbol A mí me gusta la jugada Que eres mejor No me gustan A mí los goles es secundario Tú eras mejor que Vinicius Messi Diego Johan Cruyff Garrincha Esos están por encima de todos Y yo Cuando estoy en forma Cuando estaba en forma Entre los 25 me pueden meter Tú eras mejor que Vinicius A mí si me hacen 15 faltas Ya tengo un problema Uy Claro, ya tengo un problema Si me hacen 15 faltas Es que me cogen Es que me dan Hombre, tengo que ir rebajando No, quiero decir No, pero Vinicius está corrigiendo Su defecto Y él mismo dice Claro, es que De esta manera me descentro más Sin decirlo taxativamente Pero lo dice Claro, es que en estos conflictos No me interesa Tengo que dedicarme a No sé qué de los compañeros Ha dicho, de los amigos De todas Está reconociendo Que su manera de actuar Una vez que reciba la falta No es la correcta Bueno, Vinicius Porque cuando sales a Europa Cuando sales a Europa Las estadísticas de esta G en España Desaparecen Bueno, pero Misteriosamente Las estadísticas que hay aquí en España Salen Salen No te voy a contestar Salen de cero Salen de cero Rafa que es Un analista de los arbitrajes De tal, de tal La liga española Entonces, espérate Tú eres Madrid Y yo Barça Vale, espérate Aquí está el juez Que te diga Por qué El juez ha estado perfecto Reflejando la liga española A mí no llegas Pumba A mí no Pumba Esa es la historia Para aquellos más jóvenes Que no te vieron jugar Y me preguntan a veces Yo digo Pues el lobo se parecía a Vinicius Fue un adelantado a su tiempo Le pregunto a él ¿En qué os parecíais? Tú y Vinicius ¿Qué te recuerda de ti Vinicius? Vinicius no tiene pie de izquierda Detrás de no es ambidiestro Pero Vinicius es un tipo valiente Coge y te encara Y te busca siempre Pues ¿En el regate? ¿Quién tiene mejor regate? ¿Tú, él? Él es más malabarista Vale Pero yo limpiaba mucho más fácil Al defensa O sea, quiero decir Fácil no por la velocidad Que él tiene velocidad Y a lo mejor, no sé Igual Pero con balón Con balón Que me cacen a mí alguien Que me cace a mí alguien Es más difícil Mira Es más difícil ¿Qué te quiero decir? Que él Lo que tiene que hacer Para mí, ¿eh? Es un consejo Simplemente por ya la veteranía Anteiparse al defensa Saltar Él tiene que eliminar al jugador Eliminar El concepto no es Me lo regatea No, no Aparte sabe hacerlo, ¿eh? Porque yo vaya Llevo años siguiéndolo Y es uno de los jugadores Que más me gusta Porque cuando te encara Te crea un conflicto enorme Pero claro Es que tienes que saber Regatear, claro Porque si no Te paran cada dos por tres Y te sigue Vaya golazo Vaya golazo Qué bonito Más de en Pérez Más de en Pérez De hecha en tierra Y diestro Es que la forma Mira, mira, mira Tú mira, a ver Ahí ya me puedes meter Para la pierna Porque te saco el penalti Eso seguro Pero me refiero Que en las comparativas No podemos entrar Porque la forma de entender Las cosas Son parejas en algunas cosas Pero diferentes en otras Pero la pregunta Para aquellos que no te han visto Jugar a ti ¿Tú eras mejor que Vinicius? Yo sé, ya contesté Eso hace Cuando me preguntaron Ellos En ese momento Ya dije Que venía con mucha Y aparte lo está demostrando A Vinicius hay que aplaudirle Porque coño Hay una mejoría Evidente En todos los sentidos Pero Pero seguirá mejorando Porque tiene unas condiciones enormes Tú eras mejor que Vinicius A ver, Josep Yo siempre soy el mejor Menos con Maradona Y menos con Messi Por mi mentalidad Qué vergüenza De periodismo argentino Qué vergüenza Pero a Argentina no te gusta nada Pero qué vergüenza ¿Cómo? ¿Y dónde está? Pero no tienen derecho a hablar No tienen derecho a hablar Permíteme ¿Dónde está? Permíteme, loco ¿Dónde está Pipa y Guay? ¿Qué pasa? ¿Esto no es un equipo? ¿O qué queréis? ¿Que ganar Los campeonatos del mundo Porque la coja él Y haga la jugada de 60 metros Y organiza el juego? Y permíteme Pipa y Guay ¿Qué pinta aquí? Pipa y Guay ¿Qué pinta? En las finales ¿Qué mete los goles? En la Champions No mete uno nunca En la Champions ¿Quién? Higuaín En la Champions cero No, te estoy hablando De la selección argentina Estoy Permíteme, Josep Estoy ciñéndome A lo que han dicho ellos A lo largo de Higuaín He saltado, perdón No, porque tengo en la memoria ¿Por qué Argentina no es campeona del mundo? Por ejemplo Entonces en los manos a manos No ha estado Messi Ha estado él Y ha podido meter el gol Para que le levante Ahí tienes a los amigos de Fox No, ellos Como no me pueden responder Sabes que no me gusta Si te respondes Si te preocupes Pero que sepan Que se pongan de un lado o de otro Tienen una animadversión Que traspasa la frontera Y desde aquí Desgraciadamente No amáis No amáis lo que está haciendo No estaréis nunca Nunca Tan cerca De la cima Permanentemente Nunca Y si yo llego a ser él No voy con la selección argentina Viendo que estáis vosotros ahí Desagradecidos Me quedo con la selección española Y sigo siendo campeón del mundo Todas las veces Pero como otros futbolistas Como Di Stéfano Como Cruyff Como gente maravillosa Que estaba por encima de todos En su época Respectiva época Seguirá En la historia Eternamente Aunque os pongáis al revés No me caliento No me caliento Por eso se ha llevado los balones de oro Por eso ha estado siempre en todos los sitios Por eso os ha rifado 26 veces Por eso os facturó 26 veces Que ni Di Stéfano Ni nadie Nadie En toda la historia del fútbol Y este señor ha jugado con el Real Madrid El todopoderoso Real Madrid Como el todopoderoso Barça Y nada No, no, no Recientemente El señor El señor Josep y yo Fuimos a la gala Después de cuatro años Sin marchar al Madrid Y irais con el cuchillo Para decir A ver si lo pierde A ver si lo pierde Perdona La policía me señala Es indigno Futbolísticamente Que habléis mal de Messi Es indigno Indigno ¿Por qué? ¿Por qué? Porque felicito A todos los madridistas Que No, no Felicito a todos los madridistas Que son millones Afortunadamente también Porque eso es La mitad del mundo El fútbol El fútbol Genera pasión Que cara a cara Me dicen Soy a muerte Del Real Madrid Pero no vi a nadie Como Messi Nunca vi jugar A nadie como Messi Vale Vale Para el lobito Vuela Para el lobito Pero Yo creo que ya Está a un pasito Nada más Que da lo más difícil Porque es el último partido Pero yo creo que Demostraríais valores Auténticos de verdad Y no De los de quita y pon Si dijierais Chapo Señores Chapo Venir aquí A discutir Si ha sido un penalti Si no ha sido un penalti Un equipo Al que no le han pitado Un penalti en contra En toda la liga Me parece un poco Que es un poco paradójico Y luego he visto cosas Josep que no me han gustado En el partido No me han gustado Algunas cosas Y tengo que decirlo No me han gustado Con el 1-4 Hay actitudes en el campo Que a mí Igual que el bizcocho Me huele bien Esas cosas Me han olido mal Yo he visto algo ahí Raro Raro Yo entiendo Que todo el mundo Tiene que salir a competir Que jugar con el mejor Club deportivo de la historia Contra el mejor Club deportivo de la historia Te coloca En el panorama Y te coloca en el escenario Que es el día grande Para todo el mundo Cuando visita Es un poco como Cuando iban Trabajar de la prepotencia Tenéis una prepotencia Estoy harto de la prepotencia No paráis Con los discursos prepotentes Pero di que hay otros clubes También importantes Grandísimos Vosotros fuisteis los mejores Antes y ahora Hay otros clubes Que también pueden pelear Con vosotros Pero si me estáis Despreciando todos Sé un poco ecuánime Sé un poco reflexivo Que no tienes el horno Para ti Que en el horno juegan otro Y otros hacen bizcochos Mejor que tuyo Mi horno es mío Y el mío es el tuyo Tú haces bizcochos Pero otros hacen mejores A veces Entonces espérate al domingo Que yo vengo Te felicito Y entonces dices Hemos ganado Y saco el bizcocho Pero el bizcocho Igual lo tiene otro El domingo Y entonces vengo Puedo venir yo aquí Y pasa otra cosa Si me invita Josep Vengo el domingo Y puede pasar otra cosa Si traes un bizcocho Vente El que traiga bizcocho Que venga Tienes un problema Con el concepto Propiedad privada A ver Tienes un problema Con el concepto Propiedad privada No, di lo que quieras No seas prepotente Eres muy prepotente Por favor Muy prepotente Siempre hacemos un discurso Desde aquí Ya sabes quién está en la cima ¿Quién alcanzó la cima? Si lleváis desde el año 1958 Sin ganar un doblete 1958 No habían nacido generaciones ¿Qué es el doblete? Mi horno es mío Mi horno es mío ¿Qué está diciendo? Que la cima nunca las ha alcanzado Las 11 copas sí Pero no tenéis más título Levántate Esto de verdad Esto de verdad Que me venga el Lobo Carrasco hoy Josep Ha ganado una liga De verdad te digo Que me venga el Lobo Carrasco A decirme Hoy, esta noche Que no sé qué Que no sé cuántos Que el doblete Que es líder de la liga Ten esos valores De los que presumes ¿Pero qué vas a aplaudir? Si sois los dos cicateros Si estáis aquí regateando Regateando Para el lobito Vuela Vaya las películas de Para el lobito Vuela Vaya las películas de Es que hace varias semanas No, esto aún no No, esto aún no Falta algunas semanas Que he respetado Los Bolívaros Pero hace unas semanas Aquí con la boca pequeña La liga está perdida La liga está entregada La liga está regalada El equipo que va líder No juega nada Tal, 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 tal ¿Cómo estabais esperando? ¿Cómo estabais esperando Que pasase hoy Algo grave En el campo Pero se os ha pinchado De arriba abajo todo Se os ha caído todo El andamio se ha caído Y estáis en el suelo Ahora mismo Con la oportunidad Que se ha escapado Gracias a A un Barça más efectivo Que brillante Porque En el momento Que recuperamos jugadores Como ya dijimos El nivel sube Con Frenkie de Jong Y Pedri Ha habido momentos Que he vuelto a disfrutar Del fútbol Elogiando Al Atlético Madrid Que ha hecho una primera parte Soberbia Sobre todo con Griezmann Ha perdonado Y nosotros Como equipo líder Equipo grande Hemos castigado Por lo tanto Todo lo que teníais que decir Ya sabéis Apládenme Apládenme Bravo, lobo Apládenme 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 Yo no lo que tenéis con nosotros Solo deseo Que os crucéis Ya ha pasado Si no Si ha pasado Ya sé que pasó Ya sé que pasó Ya sabes lo que pasó Ya sabes lo que pasó Cuando nos cruzamos Ya sabes lo que pasó Los arristas Los arristas Los arristas Los arristas Es que siempre hace lo mismo ¿Cómo? ¿No te das cuenta Que siempre hace lo mismo? Siempre hace lo mismo Cuando juega Messi ¿Quién? Tú ¿Este está diciendo Ya pasó? Ya pasó Pero si esa eliminatoria Fue cuando juega Messi Hace doce años ¿Este está hablando siempre lo mismo? Ya se pasa lo mismo ¿Qué pasa ahora? Pero yo no tengo la moneda de las dos caras, yo no digo como tú antes de empezar el partido, que el Barça iba a ganar porque si pierde es que no juegan bien si yo hago lo que tú dices, hago las 14 de Champions siempre está fuera de las 14 de Champions es que yo estoy a otro nivel yo estoy en otra dimensión tú tendrás 14, pero yo estoy a otro nivel, ya lo sabes yo estoy a otra dimensión ¿cuándo fue esa eliminatoria que acabas de sacar? pues no te acuerdas el 0-2 cuando nos enfrentamos cuando nos hemos enfrentado ¿pero qué año fue eso? ¿pero qué quieres que te diga? pero si yo quiero que nos enfrentemos si yo estaba deseando que llegásemos a una final Javi, Javi habla de este equipo y de este equipo del Madrid estoy respondiendo este Barça, efectivamente, ahora mismo no dale al like si te gusta el contenido suscríbete si todavía no lo estás siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales